Noticias Tizias, Boletín de las 6 de la tarde ¿Querbete y cómo va? En Canarias Compañeros, el titular dice así Sobrevive a una caída de 5 pisos dos veces ¿Pero que se cayó dos veces de 5 pisos o cómo va eso? Que se tiró dos veces Ahora te hago yo tiene una pregunta ¿Eso equivale a caerse desde 10 pisos? Depende, si tardó más de 5 minutos A lo mejor es que se cayó de 5 pisos al suelo, rebotó, se quedó enganchado en el tendedero suyo Y se volvió a caer luego Esto es como el del chiste, ¿no? Entonces no son 10 metros, son 15 Son 10 de bajada y un ruso de tu vida Dice Un ruso que se tomó 3 botellas de bosca ¿Nomás? Nada más Es que hace mucho frío Sobrevivió milagrosamente al caer de un quinto piso dos veces Alexei Roshkov De Reyes Bebió demasiado Después de 3 botellas de bosca Se asomó por una ventana de un quinto piso Y se cayó Según explicó Se volvió a tirar para no escuchar las quejas de su esposa por la primera caída O sea Se cae y la mujer le regaña No por beber mucho y no por caerse Ya, yo ya más o menos me calculo por qué este hombre sobrevivió Y es que el bosca lo mezclaba con Red Bull, creo yo, ¿eh? La mujer A la mujer había que haberla tirado nada más que por el nombre Yekaterina Miró espantada a su esposo caer por la ventana Por la ventana de la cocina de su departamento Alexei, por su parte No solo cayó como una bolsa de papa Sino que después volvió a subir a su casa por sus propios medios Al llegar, su mujer le regañaba mientras llamaba a una ambulancia Ay, el hombre diría Me he tirado una vez, no me ha pasado Palabras textuales del tío Palabras textuales del tío No sé por qué me tiré la primera vez Pero cuando subí Escuchar a mi esposa gritando enojada Me hizo pensar que debía abandonar la habitación de nuevo Sé que fui muy afortunado, explicó El hombre que juró abandonar la bebida No sufrió más que cortes y moratones Eso se lo hizo la mujer Tú imagínate que en gran hermano digan Estás nominado para abandonar la casa Y eso significa que lo vayan a tirar Creo que nuestro equipo de investigación Ha estado más o menos siguiendo el cable de esta noticia Ahora que está muy desmuda con Wikileaks Y hemos llegado a obtener el número de teléfono de Alexei Y creo que lo tenemos al teléfono Atención A ver, a ver Hola, buenas tardes Sí, hola, muy buenas tardes ¿Qué es usted? Díganme ¿Alexei Roscoff? Sí, el mismo Roscoff de Reyes de toda la vida Alexei Roscoff de Reyes, ¿no? Sí, sí Alexei Roscoff de Reyes Tiene cierto agradecido a nuestro rey, ¿verdad? Sí, sí ¿Usted se considera un hombre afortunado? Sí Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por haber salvado su vida dos veces? ¿O por tener a la mujer que tiene? ¿Cómo? Depírtame usted Que digo que si se siente afortunado ¿Por haber salvado su vida dos veces? ¿O por tener a la mujer que tiene? ¿Por haber salvado la vida dos veces? Sí, porque su mujer le regañó, ¿no? Cuando se cayó la primera vez y subió Su mujer no tiene otra cosa que hacer que regañarle, ¿no? Las mil puñeteras me regañó porque me había caído Y luego me regañó porque me había quedado sin bosca Quiero más bosca Pero usted no ha prometido quitarse de la bebida Yo sí He prometido quitarme de la bebida antes de las 12 de la mañana ¿Antes de las 12 de la mañana? A partir de las 12 de la mañana ya es toda tarde Y puedo beber bosca Sí, y además también porque a partir de las 12 de la mañana Ya no dejan tirarse a nadie, ¿no? Sí, me dejan tirarme Lo que pasa es que como soy roscón de reyes No tengo problema porque estoy blandito Y no me rompo ¿Roscón de reyes? Sí, roscón de reyes La noticia dice que usted cayó como una bolsa de papa No, no, como un roscón de reyes Menos más que no cayó como un jarrón chino, ¿no? Porque si no se hubiera hecho pedazo Pedacito Y luego a ver quién lo pega Porque su mujer a usted le quería pegar, ¿no? Pegarlo Ya, ese fue el problema Que mi mujer me quería pegar Y yo salí entero No puede ser Bueno, y... Dígame usted, ¿qué desea? Y lo de roscón de reyes, ¿por qué? Porque nací el día 6 de enero ¿Nació el 6 de enero? Sí, y por eso, por el roscón de reyes ¿Y viene con el caramelo dentro y todo? Sí, vengo con sorpresa Con sorpresa, ¿no? Está relleno de bosca Sí, soy un caramelo monchegui Yo creía que usted era un huevo kinder Sí, con sorpresa también ¿Y qué clase de sorpresa? Caramelo de bosca Oiga, y usted, y bueno, y lo de las dos veces, ¿cómo fue? ¿Qué pasa? ¿Que rebotó la primera vez o qué? La primera vez en pleno invierno Allí en Siberia Estuve viendo cómo volaban los pájaros Y pensé, joder, ¿cómo es que no se caen? Voy a probar a ver si sigo yo volando A esa conclusión llegó usted después del pelotazo de beberse tres botellas de bosca seguía, ¿no? Tres, no, solo a chupitos nada más Ah, muy bien, muy bien Poquito a poco Chupitos, uno, otro Yo no sé si tendría otra cosa Frío no tendría, seguro, ¿no? No, no, si yo subí calentito No, calentito subiste y calentito bajaste luego otra vez Sí, sí, por culpa de mi mujer que quería pegarme Ah, vale, vale Su mujer Bueno, déle usted recuerda a su mujer Sí Yecaterina, dile usted que Yo también le la recuerdo cuando la vea Pregúntele que si tiene derecho al voto con ese nombre No, no, no tiene derecho ni a hablar No tiene gracia ninguna Esa mujer que no deja beber a su marido bosca Su mujer se llama Yecaterina Las Torres, ¿no? Sí Y va a trabajar Arahal Ah, Ara, Ara, a... Sí, a... ¿Cómo se llama allí? La Arahal de allí, de Rusia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arahal Arahal, no Yo tengo entendido que se llama Piojo Grado, ¿no? Piojo Grado, sí, verdad Es Arahal Piojo Grado Y de los Piojo Grado de toda la vida De toda la vida Bueno, que... Dele usted recuerdo a los hijos de Putin No, gracias No vaya que quieran venir conmigo a quitarme el vodka Tenga usted cuidado con el barcón, hombre Refuerza la barandilla Sí, sí, la puñetera Ya la tengo reforzada Bueno, ahí lo dejamos, ¿eh? Tenga usted cuidado también con su mujer Oye, la botella de vodka que me han prometido ¿Cuándo me la van a enviar? Mira, el presupuesto no da para tanto Porque si no el correo nos va a costar una patada aquí y allí ¿Usted sería tan amable de... ¿Usted sería tan amable de venir aquí a recogerla? Yo soy capaz de ir volando Mira, tú te tiras de por el barcón Y si te pillas cuesta abajo, igual llegas hasta aquí Pero, pues entonces me tendré que tirar desde la torre más alta de Piojo Grado Para poder llegar hasta allí Bueno, vale Que... Bueno, venga, pues aquí lo esperamos con un lote entero de botellas de vodka Patrocinado por Carrión Pues yo iré para allá para beber vodka Venga, vale Si tenéis allí una torre grande para yo poder volver a casa Aquí la torre de la lechuza Vale Entonces me dará Lo que pasa es que cuesta arriba hasta allí, pero bueno Bueno Penestroika Hasta luego